Bueno, Brian, se da un gran paso, muy sólido la clasificación y sobre todo lo que ha costado a muchas eliminatorias puntuar afuera, como se hizo en esta cuadrangular. Sí, sí, totalmente. Creo que hay que rescatar eso. Se sumaron 7 puntos de 9 de visita y es importantísimo. Siempre la cuadrangular había sido muy complicada y esta creo que la jugamos bastante bien, bastante inteligente. Logramos los 9 puntos en casa y eso es mandar mensajes a los otros equipos que estamos fuertes y ahora nosotros agarramos esa confianza para empezar bien a chabonar. ¿Dónde estuvo el secreto entonces? En el trabajo, en agarrar las ideas de Oscar rápidamente. Creo que lo hicimos bastante bien. Es un técnico muy táctico, le gusta mucho analizar todos los partidos, le gusta analizar los otros equipos y eso nos ayuda, nos facilita el juego nosotros. ¿Cómo ve el paso a la hexagonal y la hexagonal en sí? Bien, pero dura. Creo que va a ser una hexagonal bastante dura, principalmente el hecho de que tenemos 3 partidos de visita en los primeros 4, entonces eso va a ser fundamental sumar esos 3 partidos de visita y ganar el que tenemos en casa para después, con el apoyo de la afición y después de nosotros sacar los partidos en casa. Has jugado hexagonales. ¿Cuál es el secreto de jugarlas hexagonales y de ganarlas? No es secreto, todos saben que sumar en casa de 3 siempre y sumar ya sea un punto de visita es la clave. Entonces nosotros esperemos lograr sacar, ganar los 5 partidos en casa a ser fundamental y punto de visita. Cambiando de tema, arrancaron bien las ligas portuguesas. Sí, bien, bien. Contento por esas 3 primeras victorias. Va a ser una liga larga y complicada, pero bueno, creo que arrancamos muy bien. Y bueno, y Champions, ¿verdad? Sí, ahora viene Champions ya en una semana. Comenzamos contra el Real Madrid precisamente, así que creo que es un torneo bonito. Contento poder volver a jugar Champions League, espero que nos vaya bastante bien. ¿Y qué objetivos te has planteado para esta temporada de Braham? Llegar campeón, lograr la mayor cantidad de goles posibles y bueno, igual poder clasificar a la siguiente ronda de Champions League.